Campana sobre campana Luna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Caminando a media noche donde va a mirar el pastor Te llevar me iré a cuidarte como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen La Virgen va caminando, va caminando solita Y nos lleva más campana que el niño de su manita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro, los peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen la Virgen la va a bañar Y los tiende en el romero El agua le va cantando El agua le va cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer ¡Gracias por ver el video! 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 Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo velan en la oscuridad. Los pastores que en el campo están y la estrella de Belén. Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor. Sobre el santo niño Jesús, una estrella esparce su luz, brilla sobre el Rey. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Fieles, velando allí en Belén. Los pastores, la madre también. Y la estrella de paz, noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor, entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz. 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 Amén. 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 Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrellas, sol y lunas La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho vivo afuera y aquí solo hay un calor Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Un niño miró a la Virgen, adorar al Señor El niño miró a la voz y se cambiaron los tres Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, tuqui, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde azurón, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te abra de Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon. En color en el portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde azurón. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor. Y no poseo más que un viejo tambor, ropa-pon-pon, ropa-pon-pon. En color en el portal tocaré con mi tambor. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos pastorcitos, que el rey celestial quiere por morada un indeportar. La Virgen bendita cuidando lo está, de rodillas todos vamos a adorar. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Que fría la nieve, que cayendo está. Que el rey, que el rey de los reyes ha nacido ya. Que fría la nieve, que el rey de los del55. ¡Ahí está! ¡Ay, el pobrecito, cómo llorará! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelén, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Vamos, pastorcitos, vamos a Belén! ¡Que Belén acaba Jesús de nacer! ¡Que Belén acaba Jesús de nacer! ¡Ay, guachi, guachi, torito! ¡Torrito del corralito! ¡Guachi, guachi, 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 torito! ¡Torrito del corralito! ¡Vamos, pastorcitos, vamos a Belén! ¡Que Dios ha nacido para nuestro bien! ¡Ay, guachi, 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 torito! ¡Torrito del corralito! ¡Guachi, guachi, 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 torito! ¡Torrito del corralito! ¡Guachi, guachi, 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 torito! ¡Torrito del corralito! ¡Suenen las campanas! ¡Canta el corazón! ¡Suenen las campanas! ¡Canta el corazón! ¡Todos a ser buenos! ¡Que Cristo nació! ¡Aguachi, guachi, 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 torito! ¡Torrito del corralito! ¡Guachi, guachi, 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 torito! ¡Torrito del corralito! ¡Guachi, guachi, 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 gu ¡Gracias por ver! A day or two ago, thought I would take a ride Soon Miss Fanny Bride was seated by my side The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot He got into a drifted bank and we, we got upset Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Now the ground is white, so go to it while you're young Take the girls tonight and sing the sleighing song Just get a bobtail nag, 240 for his speed Then hitch him to an open sleigh And crack, you'll take the lead Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh La-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Navidad, prospero, año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart A Merry Christmas A Merry Christmas I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas garment I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white May my days be merry and bright And may all your life be merry and bright My days be merry and bright And may all your life be merry and bright Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!